¿Qué es el saldo de balance? El presupuesto asignado para pago de personal y obligaciones sociales. La dificultad que se está generando en el municipio es justamente los repuestos judiciales que se están creando en el municipio y que en los últimos cuatro años han superado la cifra de las 530 personas. Esto es producto de la gestión anterior de 2011-2014, generando un embalsamiento respecto a recursos humanos, haciéndose muy difícil asumir esa partida presupuestaria. Además de esto, también nos preguntaron sobre los proyectos en continuidad. Es bueno señalar que había 29 proyectos en la cartera hasta el año pasado. De esos 29 proyectos, 19 están en continuidad. Pero de esos 19, solo han programado 10 proyectos en el presupuesto de apertura. Es decir, lo que tenemos que hacer es una fuerte modificación del presupuesto para poder asignar presupuesto a los nuevos proyectos. Además de eso, hay 5 proyectos paralizados y solamente se encontraron 5 proyectos entregados. De manera general, la ejecución que se ha dado de los 335 millones asignados en los últimos cuatro años, se ha ejecutado el 72%. Si nosotros consideramos el plan de incentivo que mide la eficiencia de los municipios y exige un 75% mínimo de ejecución, podríamos decir que no ha habido una ejecución eficiente. Finalmente, como gerencia municipal, ante la pregunta que nos han señalado, la prioridad, ante estos resultados presupuestales, nuestra prioridad va a ser la gestión de nuevos recursos. Gestionar asignaciones directamente para la ejecución de proyectos desde el gobierno nacional y el gobierno regional. Esa es nuestra prioridad para poder llevar a cabo muchas obras en beneficio de la población del Cusco. de la Georgia. Gestionar asignaciones de formalidades luchyes. Gestionar asignaciones de localidades eléctinas de Bronx",